Bueno, a ver, en el momento pues no me asusté como tal, pero me agobié un poco porque sí que noté pues en el momento en que recibo el codazo, noté ahí como un clox, como que algo se había roto, se había separado y pues me agobié un poco, no te sé decir si sentía dolor como tal porque estaba un poco ahí agobiado, pero bueno, luego los doctores tanto de aquí del club como los de la Club Roja que estuvieron ahí conmigo me ayudaron a tranquilizarme y en el momento que que a mí me pasó lo más rápido que pude coger el móvil para avisar a mi madre porque sé que ella es muy nerviosa y estaba preocupada, ya no había llamado, pero nada, la tranquilicé, pero aún así bueno, no sirvió de mucho porque al día siguiente ya vino, me hicieron un estudio hace un par de semanas, me hicieron un poco a medida, es una máscara de fibra de carbono que no pesa mucho, es bastante resistente contra el golpe, Sí, sí, bastante dura, y luego pues de este lado que es donde tengo la fractura pues la han hecho un poco más baja para proteger un poco más lo que es el pómulo, a ver, la gente me lo pintaba un poco peor, llevar másca y tal, pero bueno, creo que me ha adaptado bastante bien, se ajusta bastante bien a la cara, luego visión, los huecos de los ojos son bastante amplios, tiene bastante visión y obviamente no es como jugar sin nada, pero bueno, es bastante cómoda. He vuelto para seguir partiéndome la cara por el equipo, nos vemos esta noche en El Chiringuito.